¿Qué es el acto descarado de corrupción? ¿Qué es el acto descarado de corrupción? Entonces, estos actos deben ser inmediatamente censurados, investigados y auditados por Tribunal Superior de Cuentas y Ministerio Público, póngase las pilas a presentar los requerimientos. ¿Qué es el acto? Y los diputados, por muy honestos que sean y con transparencia administran estos fondos, esto no será un acto honesto, sino un acto corrupto, porque los dineros corruptos que se reciben no pueden de ninguna manera ser transparentes. Así que felicitamos a la mayoría de los diputados que lo han rechazado y les pedimos que en honor al espíritu navideño, que aquellos que lo han recibido que lo devuelvan.